Tienes que volver, Eduardo, tú. Tú debes volver. Regresar. Regresar, campeón. Antes no tenía nada por qué regresar. Sabes, no tenía futuro. No tenía futuro porque ni siquiera tenía pasado. Pero ahora, después de mucho tiempo de no recordar absolutamente nada, tengo algo. Tengo un padre. Tengo mi papá. Tengo mi papá.